Bueno, vamos a comenzar a explicar la población española. Lo primero que hay que entender son las fuentes demográficas, que es de donde sacamos los demógrafos la información. España hoy en día cuenta alrededor de un poco más de 46 millones de habitantes. Y esto se sabe porque cada 10 años se hace un censo. El último fin de 2011, y además del número total de población de España, que son más de 46 millones, da otros datos económicos, culturales, etc. Además del censo tenemos el padrón. El padrón es municipal, es decir, cada ayuntamiento lo realiza y lo actualiza el 1 de enero de cada año. Y ahí también recoge el número de vecinos y también otros datos, como el censo. Concretamente en Calpe tenemos en el último padrón más de 30.000 habitantes. Luego, además, otra fuente demográfica sería el registro 5, donde se apuntan los niños que nacen, las personas que fallecen y los matrimonios. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar de la distribución de la población. En este caso hablaremos de la densidad. Entonces, la densidad de España, la media está en 91 habitantes por kilómetro cuadrado y ha evolucionado. En principio estaba en el interior, pero a partir del siglo XVIII, sobre todo, la población del interior se vacía y se vacía a la periferia. Por lo tanto, en el siglo XIX, con el gran desarrollo industrial, se tenderá sobre todo hacia Madrid, por ser la capital. Y luego ya lo que sería el norte, por tener un fuerte desarrollo industrial, Cataluña y comenzará el crecimiento del eje mediterráneo. Asimismo, tienen un fuerte crecimiento natural por una alta latariedad, por ejemplo, Andalucía-Murcia y Andalucía. En el siglo XX se agudizan aún más las diferencias entre el centro y la periferia muy poblada, a excepción de Madrid, y se afianza el eje del Ebro, el eje del Mediterráneo y luego zonas, como por ejemplo las islas, que por el gran desarrollo turístico. Desde el 75 estas diferencias se reducen, porque en el 75 la crisis del petróleo hace que retornen los inmigrantes a su lugar de origen y ya no salen tanto. Y la tendencia actual es a concentrarse entonces en Madrid, el eje del Ebro y el Mediterráneo, por el gran desarrollo agrícola industrial y terciario. Ahora, desciende la población en la crisis acantálica, por la crisis industrial que ya hemos dicho. Esto es el pescado en el que se muerde la cola. Como allí va la población a estas zonas que hemos nombrado, se desarrollan las infraestructuras y los servicios y atraen a más población. Este sería un mapa de la densidad de población. Tenemos claramente un vacío demográfico en el centro, ya desde el siglo XVIII, y las más pobladas serían Madrid, el País Vasco y Cataluña, así como la Comunidad Valenciana y las dos islas. Madrid, por ser la capital, el País Vasco, por tanto, tiene una sólida base industrial. Cataluña lo mismo, junto con la Comunidad Valenciana y los archipiélagos, por el gran desarrollo turístico. Ahora, vámonos al movimiento natural. Acordaros, el crecimiento o movimiento natural o vegetativo son simplemente la diferencia entre nacimientos o tasa de natalidad y de funciones o tasa de mortalidad. Mientras que el crecimiento real lo constituye el crecimiento o movimiento natural y el saldo creador, que incluye los internos y los externos. Bueno, vamos a comenzar explicando el movimiento natural. Esto lo cerramos, esto también, y ahora vámonos al crecimiento o movimiento natural. Lo primero que tenemos que definir es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad nos dice cuántos niños nacen en un año por cada mil habitantes. Entonces, evidentemente, nuestra tasa de natalidad es muy baja. Ronda el 11%, pero ha llegado a ser incluso, perdón, el 11 por mil. Estas tasas, la de natalidad y la de mortalidad, se establecen por cada mil habitantes, por tanto, la cifra es por mil. Ronda el 11 por mil. Ahora bien, ha llegado a ser incluso más baja. Ha llegado incluso a bajar del 10 por mil. La tasa de mortalidad es muy baja también. Tanto la de natalidad como la de mortalidad en España son muy bajas. La de mortalidad está en torno al 8,5 por mil. Es decir, falleciendo 8,5 perecimientos por cada mil habitantes. Y entonces, como la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad supone que el crecimiento natural también es muy bajo. Nuestro crecimiento natural ronda el 0,2%. Es decir, muy bajo. Ahora, a lo largo de la historia, hemos podido diferenciar tres etapas en cuanto al cambio del régimen demográfico. Hasta 1900 teníamos una alta tasa de natalidad. Esto creo que lo tenemos aquí. Perdonadme. Vale, entonces tenemos una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Los motivos los tenéis aquí explicados. Esto nos da, si las dos tasas son altas, un crecimiento natural baja. Luego, de 1900 a 1975 se produce la verdadera explosión demográfica. El gran crecimiento demográfico. Porque la natalidad se mantiene elevada, pero oscila, mientras que la mortalidad baja. Esto hace que el crecimiento sea elevado. Entonces, la natalidad va variando según las épocas y son épocas buenas, como los 23 años, 20, si tienen muchos hijos. Luego, del 30 al 59, que acaba la autarquía por las inestabilidades de la Segunda República, por la guerra civil y por la autarquía, baja la natalidad. Era por la posguerra. Del 56 hasta el 75 es el baby boom, aunque en los dos diez últimos años fue un poquito más. La mortalidad, como hemos dicho, tiene que descender mucho tanto la general como la infantil. Y entonces el crecimiento natural en este periodo es alto. Desde el 75 hasta hoy, entramos en el régimen demográfico actual y el crecimiento es bajo. Diríamos que muy bajo. ¿Por qué? Porque la natalidad cae. Sobre todo por una serie de razones que tenéis aquí a partir del 75 y la mortalidad se va a ir a bajar. El crecimiento ronda al 0,1, 0,2, 0,3 anual. Depende de las regiones, de las autonomías, se crece más o menos. Hablamos de crecimiento natural. Entonces, tenemos que hay autonomías que crecen más y otras que crecen menos. Vamos a verlo por autonomías. Esta sería la tasa de natalidad. Aquí hay que tener en cuenta que las regiones con las autonomías más envejecidas, por norma, tendrán una tasa de natalidad más baja. Entonces, si nos fijamos, las tasas de natalidad más bajas las tenemos en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla, León y Aragón. ¿Por qué? Bueno, y luego tampoco las tenemos muy altas en Castilla-La Mancha y en Extremadura. ¿Por qué? Porque son zonas que la población ha emigrado o bien dentro de España hacia las zonas más desarrolladas económicamente o bien emigración exterior o transoceánica, es decir, a América o bien a Europa. Entonces, emigran los jóvenes. Entonces, tendremos unas tasas de natalidad bajas. Luego tenemos unas tasas de natalidad intermedias en las zonas que reciben inmigración, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid. Y luego tendremos unas tasas y también baleares. Y luego tendremos unas tasas de natalidad muy altas por tradición, es decir, en una sociedad bastante conservadora, las tendremos en Andalucía, en Murcia y en Canarias. Vamos a la mortalidad. Las tasas de mortalidad, como hemos visto, cuanto más empececida está la población, mayor tasa de mortalidad hay, lógico. Y cuanto más joven sea, vemos aquí, menor. Entonces, como Madrid recibe mucha población inmigrante, tanto interior como extranjera, como, pues evidentemente tiene una, por el desarrollo económico, tiene una tasa de mortalidad baja. Evidentemente, como aquí la natalidad es muy alta y hay mucha gente joven en relación al resto, pues tiene también una tasa de mortalidad baja. Tanto en Murcia, como en Andalucía, como en Canarias, por tradición. Por tener muchos hijos, se rejuvenen. Y luego tenemos las más altas, donde se ha producido el éxodo rural, es decir, de estas zonas del interior hacia las más desarrolladas económicamente, o se han ido atrás a América Latina o a Europa. ¿Cómo queda el resultado? El crecimiento natural, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad, sería el que veis en este mapa. Tienen un fuerte crecimiento natural en las comunidades de Madrid, o sea, la capital, un centro de atracción de inmigración interior y exterior. Luego tenemos un fuerte crecimiento demográfico en Murcia, Andalucía y Canarias, porque tienen una natalidad muy alta por tradición. Y luego tenemos un crecimiento demográfico en relación al resto de España, también Medio Alto, Cataluña, y Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Por qué? Pues sobre todo porque atraen población y comen por el fuerte desarrollo económico, tanto inmigrantes del interior como extranjeros. Muy bien. Ya hemos estudiado el crecimiento y las desigualdades. Ahora nos vamos al siguiente elemento, los movimientos migratorios. Hay dos tipos de movimientos migratorios. Voy a ir formando, para que no seamos unir. Los internos y los externos. Los movimientos migratorios es el desplazamiento de población. Las migraciones interiores, evidentemente, se refieren a las tradicionales y a las actuales. Las tradicionales serían hasta 1975 y se refieren sobre todo al éxodo rural. El éxodo rural afecta a España sobre todo de 1950 a 1975, y lo acabamos de decir. El interior, la población del interior hacia las zonas más desarrolladas, País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid. También, un poquito más tarde, Baleares y Canarias, cuando se desarrolla el Eje del Ebro y el Eje del Mediterráneo y Madrid y los dos archipiélagos. Desde el año 70, como consecuencia de la crisis, este exodrural de zonas rurales del interior a zonas desarrolladas, industrializadas e industriales en la periferia y los archipiélagos se revisa. Entonces, se producen retornos. Esto va a agravar más la situación de emergimiento de las zonas del Eje. Y ya no sale nada. Luego, por otro lado, tenemos la migración actual. Interior. Bueno, está cambiado. Ya no es el éxodo rural. Ya no es de las zonas del interior rurales a la costa. No. En este caso, se trata de diferentes niveles. Por supuesto que hay diferentes causas y perfiles. Las migraciones residenciales se refieren a qué? Normalmente son entre ciudades. ¿Vale? Por ejemplo, entre la ciudad central como Madrid y ciudades que hay alrededor. Por ejemplo, Guadalajara o Toledo. Y hacen un movimiento pendular diario para ir a trabajar. Y se ahorra mucho. Movimientos laborales sería mi caso. He pasado de una gran ciudad como Valencia a una pequeña ciudad como Calpi. El retorno rural sería aquel emigrante que se jubila, que se ha ido de Andalucía a Cataluña, se jubila y vuelve a Andalucía. Y luego movimientos de población habituales que ya los hemos estudiado. Las consecuencias. Evidentemente, en las zonas de salida que sería el interior va a provocar, por supuesto, el envejecimiento. Y en la ciudad de llegada va a provocar, pues, rejuvenecimiento de la población, pero también un encarecimiento del suelo por el aumento de la demanda, de la vivienda, etc. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado otra. Respecto a las migraciones exteriores. Las migraciones exteriores se refiere a tanto si fuera del país. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar dos periodos. De 1950 a 1975 y de 1975 hasta ahora. Sobre todo estos dos periodos. De 1850 a 1975 España era un país de engrados. Y a donde miramos, ¿cuál? A la migración transoceánica, es decir, América Latina o bien Europa. Dentro de la migración transoceánica, sobre todo, eran las regiones del oeste, del noroeste. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, a gallegos, asturianos y se iban, sobre todo, a América Latina con altibajos. A partir de 1960 ya no se va a América Latina porque ponen cuotas y porque se prefiere la migración a Europa. Y dentro de Europa, sobre todo, es importante de 50 a 73 y se para en el 75 porque en Europa se halla la crisis del petróleo y reenorga. ¿Y a dónde van? Sobre todo, a Francia, a Suiza y a Alemania. Si queréis saber algo más, aquí lo tenéis muy bien explicado. A partir del 75 país, España, se convierte en un país no de inmigrantes sino de inmigrantes. ¿Vale? Entonces, evidentemente, pero sobre todo desde el 85, en los últimos 25 años y más desde el 95 tenemos una llenada de inmigrantes. Estos inmigrantes vienen de todos los lados. Son inmigrantes jubilados ricos de Europa central o de Europa trabajadores en busca de mejores condiciones de Europa del Este o del Norte de África o de América Latina. ¿Y a dónde van? Como los españoles de la solidaridad. Van a zonas desarrolladas económicamente como Cataluña, Madrid, Andalucía, en la Comunidad Valenciana y Calabres. Consecuencias, pues un rejuvenecimiento de la población porque los inmigrantes son pobres. ¿Y cómo queda la cosa? Después de haber visto el movimiento natural y el saldo migratorio podemos decir que se divide el crecimiento real en tres etapas principales. De 1850 a 1900 como crecimiento natural es bajo ¿Vale? Y además se emigra a ultramar el crecimiento real es bajo. De 1900 a 1975 como el crecimiento natural es elevado ¿Vale? Pues evidentemente se produce un alto crecimiento real que sería aún más mayor si no hubiéramos tenido epidemias, guerras o la inmigración ultramar de Europa. De 1975 al 2001 crece muy poco el crecimiento real porque el crecimiento natural ya lo hemos dicho es muy bajo y porque evidentemente eh aún se hubiera sido más bajo este crecimiento si no hubieran retornado los emigrantes tanto de América Latina como de Europa por la crisis del petróleo. ¿Qué pasa desde el 2001? Un poquito mejor. ¿Vale? El crecimiento de la población se ha acelerado un poquito sobre todo por la llegada de inmigrantes del estado de México. y que a través de로 estas